Hola, exiliado. Os traigo mi análisis del update 3.0 de Conan Exiles. Antes de continuar con el vídeo, me gustaría pedirte que por favor te suscribieras a mi canal. Aún estoy luchando por conseguir mis primeros mil. Gracias. Hemos estado probando el nuevo parche 3.0 Age of Sorcery en nuestro canal morado. He de decir que tenía las expectativas muy altas. Funcom nos prometía un gran cambio y así ha sido. He visto muchas opiniones. He podido ver, tanto en mi cuenta morada, como en YouTube, como en redes sociales, críticas positivas y críticas negativas a la nueva actualización. Vamos por partes. Hay tres tipos de críticas a mi parecer. Están por un lado las críticas de los jugadores experimentados y que llevan años en Coran. Reportan fallos bugs. Otra de las cosas por las que se quejan muchos jugadores experimentados es del nerfeo. Que han sufrido los NPCs o los seguidores o esclavos. Cierto es que el nivel de vida ha bajado. Tanto los timos, como los lian, como los hanos. La vida se ha visto considerablemente reducida. Jugadores de consola reportan mucho más fallos. Me imagino que porque el juego ha sido testeado en PC más que en consolas. Los usuarios que podíamos usar el test live éramos de PC. El otro tipo de jugador es el jugador noob. El jugador que entra por primera vez por el hype, porque ha visto redes sociales, porque le hemos dado hype los creadores de contenido o por simple curiosidad. Miedo me da cuando se ponga gratis el día 8 en Xbox. Miedo me da, señores. Yo he podido constatar que en mi server, que normalmente somos 5, 6 o alguna vez 8 personas, estaba lleno y entre ellas unas 20 nuevas. Las críticas que hacen estos tipos de jugadores pueden ser consideradas o no productivas. No obstante, son jugadores que muchas veces no son conscientes de que esto es un survival y de cómo se juega un survival. Así, también he visto jugadores noob en este juego, que dada su experiencia en otros juegos como el RAS, como el Minecraft, Dive Zeta, que son survivals, sí que a pesar de la complejidad, que no es tanta, al final se acaban enganchando a este juego. Y si le sumamos que eres de consola y tiene muchos bugs, obviamente las críticas pesan. Personalmente, puedo decir que en mi caso, los bugs sí que han existido. El bug de escalada sigue estando ahí. Además, el sistema de escalada ha cambiado porque se han reasignado botones. He encontrado cierta torpeza por parte de los NPCs a la hora de ejecutar ataques o de seguirte. Y también algún fallo en algún boss, concretamente con el capitán de la bahía de los bucaneros. Las cosas positivas, a mi entender, son muchas. Tenemos un nuevo pase de batalla, que por supuesto he adquirido para traeros el mejor contenido. Proporciona mucha más profundidad al juego y siempre nos da cosas nuevas que hacer. Para progresar en este pase de batalla, tenemos que completar los desafíos. Como veis, los desafíos que tengo activos ahora mismo aquí son estos cinco. Son desafíos muy sencillos. En mi caso, ahora mismo, los que tengo activos es despedaza a cadáveres, derrota a hienas, derrota a cazadores de reliquias, derrota alces y derrota a un rey diablillo. Eso todavía tengo que investigar qué es. Gracias a esos puntos que conseguimos, como os decía antes, avanzamos en el pase de batalla y podemos desbloquear los objetos que nos van dando. En mi caso, he desbloqueado la armadura égida eúrgica, la pintura en el suelo pentagrama, monedas de cron y una skin muy chula de sabuesa bisal. Me tengo que hacer con un ojo. Obviamente, para los que os gusta despilfarrar vuestro dinero, nos ha puesto Funcom también una tienda con distintos gestos, con distintas skins. Skins para armaduras, skins para construcciones, etc. Un apunte que decir es que entre estas dos dotes nos han puesto otro icono que supongo que será tema de magia y aún no está desbloqueado. El tema del nerfeo de los tralls yo lo he solucionado de la siguiente manera. Aumentando la autoridad hasta el quinto punto y escogiendo grupo de guerra. Y puedo decir que sí, tuve que luchar más, pero tampoco ha sido muy complicado realizar mazmorras como la fortaleza negra en mi vídeo anterior. Podréis ver que los seguidores no se comportan como antes, están un poco más torpes. Me ha gustado mucho también el sistema de construcción. Es mucho más intuitivo y más sencillo. Ahora, a la hora de construir, simplemente tendremos que sacar nuestro martillo y escoger entre las diferentes opciones que nos da el menú. Ahora el menú es mucho más sencillo e intuitivo a la hora de fabricar, colocar estaciones de fabricación, decorar. Estoy convencido que Funcom nos va a traer novedades y va a tener en cuenta mucho las opiniones que hagamos de él. No obstante, hago una valoración muy positiva. Creo que el juego ha ganado en mucha profundidad en que tenemos muchas más cosas que hacer y podemos pasárnoslo muy bien en este juego. Espero que te haya gustado mi análisis. Déjame un comentario con qué te ha parecido el update del Conan Exiles. Dale like a este vídeo y suscríbete a mi canal para más contenido. ¡Cuento con tu hacha!